Durante la madrugada de este miércoles fueron asegurados más de cinco kilos de vegetal con las características de la marihuana en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en Rinconada del Sol. Los hechos ocurrieron al momento en que uniformados fueron alertados por personal de seguridad de un centro comercial denominado Condo Plaza del Sol, ubicado en Avenida López Mateos y Rinconada de los Agüehuetes, de una mochila abandonada, por lo que los uniformados procedieron con el resguardo del hallazgo donde se encontraba la droga. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Noticiel. Noticiel.